Sí, muy buenas tardes. Cumpliendo las intuiciones de nuestro comandante presidente, Nicolás Maduro Moro, en el día de hoy ya dimos inicio a todo este ciclo de reuniones y trabajo, mesas de trabajo que estamos iniciando con diferentes sectores de la cotidianidad venezolana. Y arrancamos el día de hoy con todo el sector de lo que tiene que ver específicamente la parte automotriz. Es una reunión que estamos desarrollando desde tempranas horas de la mañana, los equipos técnicos con cada uno de los representantes de cada una de esas empresas, precisamente en el cumplimiento de esa tarea fundamental que nos ha encomendado nuestro presidente, que es la producción, importación, abastecimiento y los precios de todos los bienes, servicios que se le prestan a nuestro pueblo venezolano y donde por supuesto el sector automotriz juega un papel bien importante. Bien contentos nos sentimos nosotros en esta reunión de la receptividad que tenemos en cada uno de los representantes de cada una de estas grandes ensambladoras, partes, repuestos, todo lo que tiene que ver con el sector automotriz, que nos va a permitir a nosotros en este año 2015 no solamente mantener sino aumentar nuestros procesos en todo el área automotriz para precisamente brindarle al pueblo venezolano el acceso a cada uno de esos vehículos, de esos bienes que vamos a ir fortaleciendo nosotros en nuestra querida y amada República Bolivariana de Venezuela. Me acompañan por supuesto nuestro ministro de Industria José David Cabello, nuestro ministro de Transporte e Infraestructura Jaimán El Trudy, con quienes vamos a continuar a partir de esta fecha y ir recibiendo cada una de las propuestas que cada uno de estos sectores va a ir presentando para ir fortaleciendo esa industria interna que tenemos nosotros dentro de nuestro país y ir poniéndola al completo servicio de cada una de esas ensambladoras y permitiendo el desarrollo interno de nuestra República Bolivariana de Venezuela y por supuesto ir aumentando los niveles de producción, los niveles de ensamblaje, importar lo que tengamos que importar porque ciertamente hay muchas cosas que debemos importar para que se tienen que ir convirtiendo en las partes y repuestos para el ensamblaje de cada uno de los vehículos. Pero una de las tareas fundamentales que nos hemos encomendado y que nos estamos encompeñando nosotros en este año 2015 es aumentar nuestra producción interna en todos los ámbitos, en cada una de las áreas. Es un compromiso que tenemos nosotros con nuestro pueblo, con nuestra República Bolivariana de Venezuela. Es un compromiso que tenemos con el Plan de la Patria. Aumentar nuestra producción interna, como bien nos lo ha dicho nuestro presidente de la República. Es una de las tareas fundamentales que lleva nuestro Estado Mayor para la economía que va a funcionar desde aquí, desde estas instalaciones y bajo el liderazgo y la línea de mando de nuestro presidente de la República y que nosotros durante este periodo de viaje que está desarrollando nuestro presidente para ir engranando todas aquellas alianzas que tienen que engranarse con aquellos países que crean un pueblo libre, en un pueblo donde lo más importante es el ser humano, nosotros aquí desde el Palacio Miraflores estamos cumpliendo la tarea fundamental de seguir fortaleciendo, reuniéndonos con cada uno de los equipos, sincerizando nuestros niveles de producción, revisando y evaluando todos los esquemas y todas las alternativas de trabajo que tenemos que desarrollar para continuar fortaleciendo nuestra República Bolivariana de Venezuela.